muy buenas a todos, Motorola Edge 20 Lite ahí está, el otro vídeo, a ver, vamos a hablar del apartado de conectividad no sé por qué GSM Arena en la versión 1 te muestra la información, en la versión de escritorio te muestra la, y en la versión de celular te muestra otra, pero no importa, vamos a ir hablando de la conectividad de este teléfono a ver, tenemos tecnología, primero hablemos del procesador que tiene que el nombre que tiene la verdad la gente de MediaTek cambien los nombres MT6853 Dimensity 725G también conocido como el cacho en la jerga popular vamos a poner acá 5 minutos, ahí estamos RINGA y si, queridos amigos tenemos tecnología GSM HSP BALTE y 5G toma pavo en la G2 tal vez si usan se sigue usando las bandas son 850 900 1700 1700 1900 y 2100 que más en la 4G creo que usamos todo por lo que no existe en el obelisco hay 5G BALTE 7C 4G acá tenemos la banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 66 parecen toda la línea de colectivo parecen toda la línea de colectivo que te llevan a 11 jajaja 5G también tenemos 1, 3, 5, 7 la banda 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 60, 66 claro que va para un lado y va para el otro pero bueno SA NSA SUB 6 mire usted eh 6 bueno yo lo voy a dejar acá mire usted esto haga pausa y van a tener lo que dice que se me ha ganado pero no estoy yo en un delirio místico digamos ese es el teléfono después que más tenemos queridos amigos a nivel conectividad le voy a dejar el link pero lo va a llevar de la página web de escritorio que no son los mismos datos no me pregunte porque si yo le muestro ese mismo celular lo mismo pero bueno no muestra lo mismo Wi-Fi tenemos eh dual eh no sé si tiene pero igual no tengo no tengo cosas como para poder contactar fijarme a ver si tiene pero vamos a ver por acá puede ser por acá carga rápida de 30 no tiene no tiene carga inalámbrica por lo que veo por acá no 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 sé si o sea tiene la 2.4 que te va a dar más alcance pero menos velocidad y la versión y también tenés la versión 5 que te da mayor velocidad menos alcance en el Wi-Fi los chip le van los de las tres compañías yo puedo usar dos como decía mismo voy a usar dos eh tenemos NFC si no se va a tener NFC nos pegamos un corcho radio FM a ver si tenemos la radio no nos pongo que es y e e e e e r r e r Tiene GPS, también tenemos la variante rusa, no la Sputnik, sino tenemos la GLONASS. También tenemos la Galileo, que es de la Unión Europea, con todos los caciques europeos. Y también la BDS, que es lo mismo que en China, nada más que con satélites propios de Juguet. La carga se hace a través de USB tipo C, tenés el jack también, yo lo muestro porque es conexión, ¿te gusta o no te gusta? Es entrada o salida, en este caso serían de salida, en el caso de los auriculares, es decir, entrada el coso, para cargar y pasar los datos, así que bueno, no me enche los codos, yo les digo que se me encanta el lupite. ¿Qué más queridos amigos? Y no mucho más, suscríbete primero, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, compartilo en tus redes sociales, si no, andate al laberno, pedazo de salame. Y por otro lado, tenemos dos grupos de Telegram, uno de difusión y otro de chat. Pasá que el chat está bastante, bastante copado, porque nos damos una mano entre nosotros si tenemos algún problema o alguna duda, no hagan el chiste, no, se está, dejámoslo ahí. Tiene micro, tiene para poner micro SD, mire usted, interesante, no sabemos de cuánto, pero igual con 128, esta unidad creo que es de 128, ahora vamos a chumear, creo que sí, es de 128. Almacenamiento, almacenotito, sí, 128, es lo tenés. Y ya tengo cargado, ya un juego solo, el Gengispa, el Gengiskan, o te lleva no sé cuánto. Así que la verdad, en conectividad no vas a tener problemas, principalmente el NFC está bueno. Yo lo empecé a usar por el tema de la sub, también es una estupidez, pero bueno, después lo dejás de detener y te rompe los cocos. Y cosa que me llamaba la atención, que terminales, está bien, este es gama media alta, pero terminales viejos de gama media, como el Moto G6 Plus, tenían ese Plus de TNFC, que usamos, porque tengo otros de los mucho más nuevos, que eso no lo tienen, pero bueno, te lo vamos a hacer. Así que bueno, nada, espero que les sirva, espero que les sea útil. Les voy a dejar esto de GSM Arena, pero no sale mucha información acá, te lo dejo, miralo, si lo mirás en el celular, te va a llevar a donde está todo esto, y si no, ponen pausa donde yo te dejé, por si vivís en otro país que no sea Argentina, y quieras ver si vas a tener estas bandas, porque sin esas bandas, esos números que yo te doy, si no lo tenés, es un lindo pizapapeles, está bien, podés usar el Wi-Fi, pero cuando salís, no te sirve porque no anda. Así que fíjate antes de comprar, si por lo menos, en el caso Motorola, sabés que en Argentina funca porque no traes Motorola directamente, pero hay lugares, o otras empresas, yo qué sé, Oppo, Real, que no sabés si va a tener 4G. Entonces tenés que fijarte por ese lado, siempre fijarte en el tema de las bandas, o entrar al fabricante, o buscar la manera, porque es una manera de saber si este teléfono te va a servir en tu país, por eso el tema de la conectividad, principalmente hago mención a qué bandas funcionan. Así que nada, nos vemos en otro momento, larga vida y prosperidad, y que el destino no nos alcance. Y si no nos alcanza, corro un poco más.